Y aunque estoy aquí cantando la versión de mi corazón No tengo más amarillo que la casca de un limón Arbolito florido, dame tu sombra Que me persigue el sueño cuando estoy sola Si se pudiera vivir del cariño solamente Con el que yo te prometo viviría eternamente Como quieras que tenga lindos colores Dime los han robado los tus amores La, 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 la Hay quien tuviera la pluma que tenía Santa Teresa Para escribirle a mi amante lo que va después en su ausencia Arbolito florido, dame tu sombra Que me persigue el sueño cuando estoy sola La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bueno, ¿y estáis preparados para viajar? Sí, seguro. Nos vamos a montar en un tren de los de antes, ¿no? El A, B, ni nada de eso. Aunque a Zamora creo que va a llegar, ¿no? ¡Bueno! Tenéis la suerte que a Salamanca no. Aranda va a llegar. Bueno, pues nosotros vamos a traer un tren, un tren de los de toda la vida. Y en este caso es un arreglo de Marta, una de nuestras compañeras, que ha cogido unos temas tradicionales y ha hecho un arreglo para nuestros instrumentos. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? Vamos a entrar. ¿Qué te pasa ahora? No, gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. ¡Gracias! 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 Bien, ahora os vamos a presentar una jota que recogía a Gapito Marazuela en su cancionero. Una jota, en este caso interpretada por José de Arranda de Doro, José Requejo, así ya lo voy presentando. Y Susana Arroyo, de Salamanca, va a acompañarnos con la pandereta. Yo creo que este instrumento, bueno mi nombre es Mara Callizal, perdón. Este instrumento de una región, una pequeña región, hay un piquito que tenemos en Salamanca, que es un pueblo que se llama Peñaparda. Bueno pues llevan por bandera este pandero y la verdad que es una gozada tocarlo y espero que puedas escucharlo. Gracias. 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 Bueno y como venimos de Salamanca hemos traído el instrumento más representativo de nuestra zona, de nuestra provincia. y bueno, eh, dedicándoselo a nuestro compañero Javier Montes, que hoy no ha podido estar con nosotros, está en Estambul, todo este curso, aprendiendo y cogiendo conocimientos para, para luego, eh, compartirlo con nosotros. eh, eh, él también es tamborilero, eh, también es tamborilero, es también miembro del grupo, y, y bueno, pues esta canción se la vamos a dedicar a él, y que esperemos que vuelva pronto, que echamos de vino. Aplausos. 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 Gracias. 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 Cambiamos de ten. Tío, antes os invité a viajar. Ahora os invito a viajar mucho más lejos porque en Nómadas también hacemos música. En Nómadas es una asociación que además de los músicos que estamos aquí somos muchas más personas porque lo que pretendemos, lo que queremos y lo que amamos es la música tradicional y nos dedicamos también a la investigación de esa música, al estudio, a la interpretación, a la formación con los instrumentos y con toda la cultura tradicional que nos da nuestra tierra. Y también queremos hacer música de más lejos. En este caso vamos a tocar unas piezas de Israel, fijaros donde nos vamos, y también de Japón. Esperemos con guste. Gracias. 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 Bueno y después de esta paz, tranquilidad que nos ha traído Japón, nos vamos a despedir. Muchas gracias por vuestra participación en el concierto porque para nosotros un concierto es todo, ¿no? Vosotros también sois parte del concierto y cuando estamos en el escenario y el público y el público y el público nos mira con cara de admiración, de sorpresa, de ganas de querer más, para nosotros ese es el mayor placer de esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a tocar la última pieza ya para poneros, para poneros, poneros un poco con el corazón, pum, 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 para que venga Menaya Folk. Y muchas gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.